Sí, también una parte económica donde no llegamos a un acuerdo, también los tiempos eran muy cerrados, de hecho que Kurt, que era el que estaba manejando el caso, llegó aquí en la mañana, llegó a media mañana y a las dos, del dos, tres de la tarde teníamos que tener un arreglo, nosotros teníamos un asado con el equipo, donde iban los directivos, íbamos nosotros y no se coordinó bien, Kurt se molestó porque no le dieron la atención necesaria y bueno, fue un desorden grandísimo y no se llegó al acuerdo y sí, sí, yo creo que fue como una expulsión o algo así, no recuerdo qué fue realmente lo que pasó, pero sí, que le llegó una información de esas, y son de las cosas, seguro tuvieron miedo, de la situación, pero es muy diferente el fútbol de aquí, a salir ya del país, salirse del estereotipo o de la burbuja donde te tienen, ir a otro país, ya la historia empieza de cero, ya es otra cosa, la presión que le dije, como le dije yo, es diferente ya. ¿Qué has pensado? Con 30 años, ¿crees que hay chance? Sí, sí, hubieron, hubieron, de hecho que ahora, antes de que cerraron las inscripciones acá, este, llegaron, llegaron, este, tres ofertas, reales, formales, al escritorio del presidente, se rechazaron, fue Arabia y Turquía, se rechazaron las tres, lo mismo, aspectos económicos, no era tan bueno para el club, no era, no se acercaba a la cláusula de recesión que tenía que pagar el equipo que me quería llevar. Exacto. No, ni tan alta, bueno, sí, sí, no sé, yo creo que es normal, es una cláusula normal, pero no se llegó a un acuerdo, pero la opción está ahí, el equipo sigue interesado, el presidente sí les dijo a ellos de que no les interesaba escuchar otra opción, que McDonald's no se movía del club este, este semestre, que si querían, podían hablar hasta enero, y a lo que he entendido y sé, el equipo sigue aún interesado, y están esperando la ventana de enero para, para ver qué pasa.